Para analizar el tema me acompañan Atza Yael Torres e Isaí Mera, bienvenidos. Hola, Susi, buenas tardes. Pues bueno, creo que es interesante analizar cada una de las variables macroeconómicas. Bueno, está el crecimiento, está el tipo de cambio, está el IPC, todos estos factores que llegan, estos indicadores que llegan estables de cierta manera a esta elección a diferencia de lo que se esperaba o se pensaba por ciertos analistas, ¿no? Sí, realmente yo creo que nos sorprende el hecho de que estén tranquilos los mercados, pero yo preguntaría realmente en dónde está ese estrés que íbamos a ver en los principales indicadores, principalmente en el peso, lo íbamos a ver en la bolsa, lo íbamos a ver en algunos otros. Quisiera saber en dónde se encuentran ahora esas presiones que tanto se hablaban, ese riesgo, ese temor que tanto iba a afectar al país y a todos. La verdad es que llegamos a un momento muy favorable, llegamos a unas elecciones con indicadores financieros muy estables y eso es lo que importa realmente en este momento para poder dar certeza y garantía de que hacia adelante al menos el país está firme en este sentido, ¿no? Es mucho más grande el país que cualquier elección y cualquier cambio que se pueda avecinar hacia los siguientes días y hacia el futuro, ¿no? Yo creo que eso es importante destacarlo. Se incorpora a la mesa Abraham González, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hablábamos de cómo llegan los mercados, perdón, decía las variables macroeconómicas, no, me refería a los mercados, ¿cómo llegan los mercados a esta elección? Decíamos con ATSA bastante estable. Sí, así es la nota que tenemos hoy publicada en la portada del financiero y es que vimos mucha volatilidad a principios de año y unas semanas antes de hace un par de semanas, bueno, el peso tenía bastante presión, la bolsa también se había visto afectada y tuvo una recuperación que francamente a muchos analistas sorprendió y esta recuperación se debió en parte a que los, digamos, los analistas y los inversionistas ya tenían de alguna forma descontada algún resultado. Entonces, bueno, pues lo que vimos efectivamente fue un respiro de la moneda mexicana, incluso el tipo de cambio ayer registró su mayor ganancia en los últimos 16 meses. Una recuperación, imagínate, que no se había visto en más de un año. Después de tan castigado que estuvo, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues hoy lo vemos cotizando en niveles alrededor de 19.90, un poquito más arriba de lo que vimos ayer, que está en 1973, pero hoy está cotizando en niveles de 19.90. ¿Qué es lo que se espera? Esa es la parte interesante, ¿no? Digamos, hay previsiones, las encuestas económicas de las últimas entregas, tanto la de Citibank Amex como la de Bloomberg como la del Banco de México, lo que esperaban es que ya hubiese tocado un pico el tipo de cambio y comenzar a reducir en la segunda mitad del año. Vamos a ver, la bolsa por lo pronto ya está recuperándose y vamos a ver, creo que ya lo habíamos platicado durante la semana en esta mesa, un resultado distinto al que los mercados tienen anticipado podría generar un mayor movimiento que, digamos, lo que al parecer todos ya tienen descontado. Ahora, los pronósticos para el peso son un poco variables. Estaba viendo, hay quien cree que si se da el resultado que se espera, el dólar podría ser a 22 el lunes, pero también hay quien cree que pueda bajar a 18. Es decir, creo que en los mismos mercados no hay una certeza total o una convicción de qué es lo que va a pasar. Porque aparte, imaginemos un escenario en el que se da el resultado que se espera y de pronto el dólar baja a 18, a niveles de 18. Bueno, pues entonces sería como aquel discurso de si gana tal, el dólar se va a disparar, pues quedarían retratados todos aquellos que daban ese pronóstico. Ahora, si se va a 22, pues que se dará lo que anticipaban. Aunque depende mucho también de cómo vayan definiendo también el tema de sus políticas económicas. Claro, claro. Sí, creo que la atención el lunes, me da la impresión, no sé qué opinan ustedes, ya no está en quién va a ganar la elección. Me parece que los mercados se centrarán el lunes en la mañana, en la madrugada, en el Congreso. Creo que ese va a ser el foco principal. ¿Y en los mensajes? En los mensajes sí, pero creo que más todavía, porque tampoco esperamos mensajes estridentes, ni de los ganadores o del ganador, ni de los perdedores, al menos por la tradición, claro, porque aparte de la tradición de los partidos, vamos, quien daría un mensaje estridente, un mensaje de no aceptar el resultado, pues es quien parece que va a ganar. Entonces, y los que parece que van a perder, pues al menos tradicionalmente han sido partidos que suelen aceptar los resultados, que no se suele hacer tanta estridencia, ¿no? Entonces, yo en los mensajes no sé qué tanto, pero sí creo que en el Congreso, en cómo quedaría definir el Congreso, creo yo que es donde va a estar el foco central el lunes en la mañana, madrugada. Bueno, esto en cuanto al tipo de cambio, también, pues analizar un poco el tema del IPC, los bonos, ¿qué me dicen de esto? La bolsa mexicana, como ya te mencionaba, tuvo una recuperación importante en las últimas dos semanas, particularmente, pero tuvo que ver también, si bien un respiro, sí, por la cuestión interna, digamos, ante una menor volatilidad o una menor incertidumbre en la cuestión interna, también tuvo que ver los movimientos en los mercados emergentes. Los mercados emergentes están atravesando, estuvieron atravesando, primero, mucha presión por parte de los inversionistas que no querían estar expuestos a los mercados emergentes y sacaron flujos. China, de hecho, fue el mercado emergente más afectado por esa razón y mucho tiene que ver con las razones comerciales, ¿no? Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y, obviamente, este país, pero eso arrastra, arrastra a otros mercados emergentes, como es el caso de México y, bueno, pues, ahí vimos una reacción. Como ya decía, la recuperación de las últimas dos semanas que hemos visto en el IPC, bueno, tiene que ver también con ya una, con un resultado anticipado, pues, o al menos descontado por parte de los inversionistas y una menor incertidumbre. Ahora, también creo que la siguiente semana, creo que sería bueno no asustarnos si de pronto el dólar empieza a subir, porque también hay otros factores externos que también han pesado mucho en los últimos meses y que podrían seguir afectando, que es el tema comercial, que ya aparece esta canción de Celia Cruz de Zongo, le dio a Borondongo, Borondongo, le dio a Bernabé, porque Estados Unidos a China, China a Estados Unidos, de Europa a Estados Unidos, México a Canadá, a Estados Unidos, Canadá, en fin. Entonces, creo que también el tema comercial, que la siguiente semana también va a ser seguramente uno de los temas importantes, pues, en la agenda de los mercados, pues, también podrían volver a afectar al peso y no precisamente el resultado electoral. Yo creo que también influye mucho en toda esta, en este valle en el que hemos entrado, en cuanto a los indicadores, ha influido mucho el cese de declaraciones que han habido en torno a la renegociación del Telecam. Creo que es importante también destacar que, digamos, que se conjuntaron varias cosas, ¿no? El hecho de que, bueno, los mercados ya descontaron las elecciones como tal, ¿no? Por la veda, como se expresa, debe ser, pero ya lo están descontando. Pero por el otro lado, también ya entró en una pausa de facto la negociación del Telecam y eso, digamos, que aligeró o le liberó presión a todo lo que estaba encima, ¿no? Yo creo que coincido que la siguiente semana no nos asustemos de si veremos algún movimiento porque además, pues no es lo mismo ya hablar en campaña que cuando ya tienes una, ya eres electo, ¿no? Entonces, las declaraciones que vayan a hacer el quien resulte ganador la próxima semana sí van a tener un impacto directo, por supuesto, ¿no? En el comportamiento. Porque aparte supongo que los medios empezarán a buscar en el candidato ganador definiciones. Pues ya definiciones. Es decir, oye, ¿y con el aeropuerto qué? ¿Y con la reforma energética qué? Creo que la reforma energética es uno de los temas más sensibles para los mercados también. Pero bueno, sí ya van a empezar a pedir definiciones. Ya se va a empezar a hablar de transición. Se va a empezar a hablar de la transición de los negociadores del Telecam. Del Telecam. Es decir, ya va a haber un tema de, como dices tú, ya se acabaron las campañas y muy bonitos los discursos, pero y luego ya hay que empezar a trabajar en el gobierno. Y en el, solo quería añadir en el caso del IPC, bueno, también hay que recordar que termina el segundo trimestre del año, segundo trimestre del año, perdón. Y entonces habría que ver también cuál es el resultado que seguramente va a estar impactando en el IPC. Pero en las tasas hubo un tema interesante también. En las tasas, de hecho, hay una medida que es una medida que calcula JP Morgan, el índice Envy+, que tiene que ver con el riesgo en cada país, el riesgo de un impago en la deuda de cada país. Y esto se calcula con base en el diferencial entre la deuda de México y la deuda de Estados Unidos, que es la referencia directa. Y se conoce como el riesgo país, ¿no? Y este indicador subió, estuvo muy, muy en línea también con el pico que alcanzó el tipo de cambio y después comienza a bajar. Ahora, si vemos la foto, digamos, a un más largo plazo, ha estado prácticamente estable el riesgo país. A largo plazo, me refiero, los últimos seis años, ha estado relativamente estable e incluso por debajo de otras economías en América Latina, ¿no? Muy por debajo del riesgo país que tiene Brasil, muy por debajo del riesgo país que tiene Argentina. Entonces, relativamente es una situación estable, pues, no es preocupante. Aunque, por supuesto, estos altibajos que ha tenido el tipo de cambio, en algún momento el tema de la deuda que estuvo presionando al gobierno mexicano, pues, eso también impactó ahí en eso. Yo te preguntaría, Abraham, aprovechando que sí llegaste al programa y que eres experto en los mercados. Oye, gracias. ¿Por qué si tanto se habló de que si X candidato podía ganar las elecciones, si iba a ser, si iba a reflejar en un desplome del peso, en las acciones incluso, ¿por qué no lo estamos viendo? Y por el contrario, como dijiste, el día de ayer fue el mejor día del peso en muchas semanas, en muchos meses incluso. ¿Por qué si estaban tan mal los pesimistas, los pronósticos, por qué no se está dando ese pesimismo? Mira, es bien interesante y varias personas me han preguntado lo mismo. Que tú eres experto, ¿no? Por eso reconozco. Nosotros, no, o sea, digamos, yo todos los días prácticamente tengo contacto con operadores, con economistas, con analistas y es muy, es distinto muchas veces el discurso entre quienes, digamos, el discurso institucional y el discurso en una plática. En un cortito, pues. Exacto, ¿no? Porque ese discurso institucional puede ser un poco más de cautela, un poco y en cambio, en corto es, oye, ya cambiaron estrategia de inversión, tal. No, no tenemos ningún cambio. Pues sí, vamos a estar un poco más cuidadosos, pero nuestra apuesta es de largo plazo. ¿Usa un discurso más político? El tema de algún temor al... Exactamente, exactamente. Ahora, algo bien importante también, yo me acuerdo, un economista en jefe hace un par de años, él me decía, ya me están empezando a preguntar cuál es la posibilidad de que llegue en aquel momento Andrés Manuel López Obrador, porque era lo que más les preocupaba hace dos años. O sea, si nos ponemos a ver la foto en este año, bueno, por supuesto que si algo tenía que estar descontado, pues ya estuvo descontado desde hace mucho tiempo. Quiero decir, los inversionistas de haber tomado una decisión probablemente lo hubieran tomado hace ya tiempo. Claro, sí. Sí, no la van a tomar hoy. Exacto. No la van a tomar hoy, digamos, así como, bueno, pues ya me da miedo lo que va a pasar el domingo. No. Esas decisiones se empezaron a tomar hace mucho tiempo y, pues en realidad, tampoco vimos una fuga de capitales, tampoco vimos un gran problema. ¿Crees que esto impacte el domingo? O sea, la gente está viendo estas noticias, digo, hay veda, pero está viendo el peso, pues está estable, incluso está ganando. ¿Crees que esto impacte en que algún elector diga, no, pues yo creo que no va a pasar nada y se decide? O bien diga, no, sí. ¿Crees que impacte en estas noticias? ¿Dices última hora? ¿En algún inversionista? No, en la gente que va a votar. Ah. Sería muy complicado saberlo, ¿no? En final de cuentas, pues, si tú tienes un interés, imagino, específico, en algún mercado en específico, pues si se mueve o cualquier riesgo de que se mueva, pues digo, te va a mover, ¿no? En ese sentido, o sea, va a haber algún estrés que te va a generar y con base en eso vas a decidir, ¿no? Ahora, creo que los discursos, los discursos, perdón, o sea, creo que los discursos y el temor que, o sea, que diferentes personas quisieron un poco difundir, digamos, entre los posibles resultados, pues creo que eso ya también es una historia vieja, pues, ¿no? O sea, no creo que haya mayor cambio, ¿no? Y esta tendencia en la que se anticiparon los inversionistas igual es un poco diferente a lo que vimos en la elección de Estados Unidos en el 2016, ¿no? De Donald Trump, que en esos momentos, pues sí, vimos una alta volatilidad en el tipo de cambio y ya después, conforme vimos que estos discursos, pues nos fuimos acostumbrando y ya el tipo de cambio de cierta manera se estabilizó, ¿no? No había una tendencia clara, ¿no? De Donald Trump, me parece que fue sorpresivo, es decir, la mayoría de los pronósticos, encuestas daban a Hillary, se acuerdan del New York Times, creo que daban más del 90% de probabilidad y conforme fue pasando el día, pues, pum, 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 la agujita se fue moviendo. Entonces, creo que ahí también a los mercados, a muchos los agarró desprevenidos, ¿no? Claro, y eso lo platicamos en esta semana, ¿no? Un resultado distinto al que se espera, pues, es lo que podría generar un movimiento, una sacudida fuerte en los mercados financieros. Conclusiones. Pues sí, retomando un poco esta idea, yo creo que si se tiene un resultado diferente a la espera se va a generar porque precisamente todo el mercado ya se alineó, ¿no? Ya se está alineando hacia ese rumbo y si tú los cambias de carril, por más que sea un carril donde quisieran estar, pues sí les va a generar, ¿no? Yo no descarto movimientos al alza o a la baja, pero serán de corto plazo, de muy corto plazo, digamos, en los mercados. El lunes, el lunes de, bueno, el mismo domingo en las operaciones asiáticas y, por supuesto, en la bolsa de valores al día siguiente, no descarto que haya algunos movimientos, pero lo mismo vemos cuando hay un movimiento, por ejemplo, del Banco de México o de la PED, un movimiento que ya está anticipado, pues, se genera un cierto movimiento de reacción porque los propios, operadores, pues, están tratando de hacer alguna ganancia con algún movimiento de corto plazo. Más allá de eso, la verdad es que creo que no debería haber un movimiento destacado. Ah, un dato muy interesante. Durante las últimas cuatro elecciones, en la semana posterior a que fue electo un presidente, en esas cuatro, en la semana posterior, perdón, tanto el peso como la bolsa mexicana tuvieron ganancias de entre 1.5 y 3% en todos los casos. Es decir, en general, la semana post-elección es una semana positiva. Mi conclusión, más que conclusión, sería una previsión. Yo creo que hay un factor que podría meterle mucho ruido a los mercados, mucha volatilidad y que pudiera generar que el dólar subiera, que el peso se dañara, que es que uno de los candidatos que probablemente pierda, para no decir su nombre, digamos que se vaya de frente a impugnar la elección. Y creo que ese escenario, no sé si esté tan preparado a los mercados, porque aparentemente sería sorpresivo que ese partido en particular desconociera un resultado o apelara, o diera una batalla judicial más allá de la normal. Creo que ese es el factor que podría mover. Entonces, todo esto lo estaremos analizando, por supuesto, aquí el lunes, en el financiero Bloomberg, en toda la programación de este canal. Por supuesto, el impacto que tuvo en los mercados el resultado electoral. Con esto vamos a una pausa y regresamos con más.